¿Qué es lo que refleja su idea de fútbol? Primero, las concepciones de juego son las formas de atacar y defender. Y hoy día mi equipo tiene una forma bien marcada de defender, que es el pressing dada a la juventud que tiene. Segundo, tenemos como premisa fundamental, como otra concepción de juego que usted menciona, el contraataque. Es decir, intentamos presionar, recuperar el balón rápido y poder ser lo más verticales posibles. Ahora, este modelo de juego que involucra todos estos elementos está en constante evolución. O sea, yo hoy día estaría muy derrado al pensar que hoy día Naval es todo esto. Yo siento que Naval tiene mucho por qué crecer. Y cuando el Naval que yo dirigía no representaba lo que yo estaba haciendo, seguramente algo yo no estaba haciendo bien. En alguna decisión no la estaba tomando bien y que son parte de esta profesión. Hoy día Naval está jugando indudablemente según la forma de la filosofía, pero no solamente en mi forma. Sino que hoy día dentro de ese equilibrio que quiero plasmar, quiero también decirle que hoy día Naval yo dispongo de esos jugadores para poder presionar. Porque tengo juventud, porque tengo un grupo joven, fresco, que está bien físicamente. Entonces eso me permite presionar constantemente y con la rapidez de los hombres en punta, con Alarcón, con Matías. Que hoy día fíjese que se me cruzó por la mente meter a Matías porque primero viene siendo importante en los goles. Y segundo, Matías cada vez que nosotros lo hemos necesitado, el Naval siempre ha sido un aporte. Pero pensé y tomé la decisión de que en los últimos minutos, adivine que iba a empezar a ser nuestro ideal. Iba a empezar a tirar balones aéreos y en ese aspecto, así como concuerdo que Matías es muy explosivo, es muy goleador. Richard Piñanes, un paraguayo por esencia, no podía apostar más en esa fase del juego. Y esa fue mi toma de decisión, por la cual yo involucré a Matías Zambuesa, siendo un gran goleador, siendo un gran aporte para Naval. Y involucré a Richard Piñanes, que siento que nos ganó muchos balones aéreos y nos permitió inclusive hasta que Fabián Alarcón se creara alguna ocasión de gol. Y también Mauricio Martínez, que tuvimos la posibilidad de seguir el encuentro. No lo pudimos abrazar, pero lo pudimos sostener y hoy día podemos decir que ganamos con justicia. En una primera instancia se veía a un Sobarzo que jugaba mucho más atrás, tratando de colaborar en labores defensivas y siendo la primera salida del equipo. Hoy día está un poco más suelto jugando por el sector izquierdo y es muy buena combinación la que realiza con Salgado. ¿Cree usted que por ahí también puede pasar la generación de clubes que la que estamos viendo? Pasa que si usted revisa el mediocampo nuestro, Jair Castro, el señor Salgado, el señor Sobarzo, excepto Merino y Burgos que ha venido siendo el titular, son jugadores de muy rica técnica, que le cuesta poco generar fútbol, pero que a la vez también les cuesta mucho la otra fase que tiene el juego, que es el hecho de ir y presionar y morder. Entonces nosotros somos un equipo que hoy día que estamos en esa búsqueda de poder encontrar los matices entre lo que nos dio Burgos en cuanto a marca, a partir de eso se soltó más Castro, se soltó más Sobarzo, empezamos a jugar mejor. Y si usted recuerda la formación de la primera fecha con Santa Cruz, nosotros iniciamos sin ningún hombre con una característica bien marcada de marca, todos de buen pie. Entonces nuestro equipo era uno cuando intentaba jugar y otro cuando intentaba defender. En cambio hoy día hemos logrado ese equilibrio con Merino, hemos logrado el equilibrio con Burgos, entonces hemos ido buscando la forma y nuestro juego se ha ido asentando, porque Álvaro es un jugador muy rico técnicamente, Jair Castro también es un jugador muy rico técnicamente, y para qué hablar de Mario, que ha sido, yo lo destaco muchísimo porque él se ha reinventado enormemente, Mario tiene treinta y tantos años y aunque yo soy de los que piensan que con el carnet no se juega, pero hoy día está dentro de un grupo de muchachos que más de alguno podría ser su sobrino, su frío, y hoy día él trata de colaborarnos. El gol que hace Mario Salgado la semana pasada con López Suárez en Coronel me habla de una calidad enorme que todavía tiene que entregarnos, así que nosotros esperamos que tanto mal y los demás integrantes del plantel sigan en esta etapa de crecimiento y ojalá Dios quiera, que la primera misión reitero que seamos, tener un naval sin publicación en el tema deportivo de la tabla y con el corte de las fechas, Dios quiera que nos vayamos ilusionando. Y como le digo, vamos a seguir trabajando con la hidalguía, con la honradez, con la humildad que lo estamos haciendo para poder seguir haciendo que este naval cada día ojalá intente jugar mejor y vaya logrando los puntos porque usted sabe que muchas veces se juega bien y no se logra los puntos, y muchas veces se logra los puntos y no se juega bien. Entonces nosotros estamos en esa búsqueda de ir llevando de la mano un poquito el hecho de jugar bien con la suma de puntos. ¡Gracias!